Yo no quiero subir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Ay pero que tú me quieres dejar, que yo no sé lo que Contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Yo no quiero subir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Un jardinero de amor, si no me encuentre morir se va Contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Ay pero los zapaticos me aprietan, las medias de la calor Yo no quiero ir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Ay pero que tú me encuentre morir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Yo no quiero ir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Si no quiero ir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir Y yo no quiero ir, contigo me voy mi santa aunque me encuentre morir que me te diga Si tú me quieres dejar No quiero ni sufrir Conmigo me voy a saltar Aunque la espuja de rojo Hazme, hazme Porque se lo baila la tarta Que se lo regaló Porque se me cansa jamás Si tú me quieres dejar No, 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 no Conmigo me voy a saltar Ahora mismo Estamos en el club Qué rico Sentirse en el cubano Oye, sí Es como dijo el leo con la salsa Vamos a intentar arriba de la bola De la bola Vamos a hacerlo bien No, 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 no Porque hay que estar arriba de la bola Arriba de la bola Arriba de la bola Oye, arriba de la bola Oye, venga a la tesora Arriba de la bola Arriba de la bola Arriba de la bola No, 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 no Hay que estar arriba de la bola. Hay que estar arriba de la bola. Gracias.